¡Sinera en guardia! ¡Balcón despejado! ¡Duelo por equipos! ¡Se aproximan enemigos! ¡Listos para atacar! ¡Vamos en cabeza! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! Vale Debo recargar Enemigo en la tienda de electrónica Coloco una Claymore Sí, mejor Te debo recargar ¡Adiós, dispara! ¡Adiós, dispara! ¡Adiós, dispara! ¡Adiós, dispara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!